Nosotros estamos ayudando a la gente que se está reinventando en Puerto Rico, que están metiendo manos, que por esto de la pandemia su negocio cerró o se quedaron sin trabajo. Y este es uno de los casos que lo traemos aquí para que usted lo ayude y le compre y lo busque en las redes sociales. Son Lines Pastry en Arecibo. La idea de Son Lines Pastry surge en el proceso del COVID-19. Beadelmi tuvo ese pensar y ya el otro día había comenzado desde niña, había querido desarrollar su negocio en el mundo de repostería. Y ahora que pudo finalizar su bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo, pudo entrar en acción para así seguir sus sueños. Y aquí está presentando sus dulces Son Lines Pastry. Los pueden conseguir en Instagram y en Facebook. Ahí está. Mira, mira, mira. Eso, mira. El chocolatito de los pegados. A ver, María, con gomita. Espectacular. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos ya. Este Puerto Rico gana, venimos rápido. Hoy para allá, hoy para allá. Yosa se llevó el dulce, Yosa se llevó el dulce.